Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero a la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco, hoy ya con Roku No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú Soy medalla, yo soy la white, tú, muñeca muy puto Yo te quiero pa' mi, mi, sube, sí, que sí, sí Me, 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 no es solo pa' ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte? Tú, 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 nadie como tú, tú, no hay un sustituto Haz el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco, hoy te Corruco Es que no hay nadie como tú, 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 porque no es nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ser el cuerpo tuyo Que a Miami tiene coco En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú ¿Por qué no hay nadie como tú, tú? No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No sé pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Dele a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a montar Montarla 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 Pónteme de espalda Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar